Oración a la Virgen de Guadalupe, mensajera de amor y unidad para el mundo. Oh Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios y Madre Nuestra, hoy quiero elevar mi voz hacia ti y darte gracias por tu amorosa presencia en nuestras vidas. Tú, que apareciste ante Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, con tu manto lleno de estrellas, nos recordaste que eres la Madre de Dios y que estás siempre presente para escucharnos y ayudarnos en nuestras necesidades. Tu imagen, impresa milagrosamente en la tilma de Juan Diego, es para nosotros una prueba del amor y la misericordia de Dios. Desde entonces, tú has sido para nosotros una guía y un consuelo en los momentos difíciles. Con tu ternura y tu dulzura, nos invitas a acercarnos a tu Hijo Jesús, a quien llevas en tu seno y en tus brazos. Con tu intercesión, nos proteges de los peligros del mundo y nos guías hacia la luz de Dios. Oh Madre Nuestra, tú que eres consuelo de los afligidos, esperanza de los desesperados y refugio de los pecadores, te pido que intercedas por mí y por todos aquellos que hoy necesitan tu ayuda y protección. Tú que eres la estrella de la evangelización, ayúdanos a llevar la buena nueva de tu Hijo a todos los rincones del mundo, para que cada ser humano pueda conocer y amar a Dios. Oh Virgen de Guadalupe, tú que eres la Reina de México y de toda América, te pedimos que nos guíes en nuestros caminos y nos protejas de todo mal. Tú que eres la patrona de los no nacidos, ruega por aquellos que todavía no han visto la luz y por sus madres, para que el amor y la protección lleguen a sus vidas. Oh Madre de Misericordia, tú que conoces nuestras necesidades más profundas, te pido que nos cubras con tu manto de amor y nos concedas la gracia de una fe firme y una esperanza inquebrantable. Ayúdanos a vivir en paz y armonía, a construir un mundo más justo y solidario, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oh Virgen de Guadalupe, también te pedimos por nuestra patria y por todos los países de América. Que intercedas por nosotros ante Dios y nos ayudes a construir una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Que nos ayudes a superar las diferencias y las divisiones, y a trabajar juntos por el bien común. Oh Virgen de Guadalupe, tú que eres la embajadora de la paz, te pedimos que intercedas por la reconciliación de las naciones y por la unidad de todos los pueblos. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a compartir la alegría del Evangelio y a llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo. Oh Madre Nuestra, tú que eres modelo de santidad y virtud, te pedimos que nos ayudes a imitar tu ejemplo y a seguir tus enseñanzas. Tú que eres la salud de los enfermos, te pedimos que cures a aquellos que sufren enfermedades del cuerpo y del alma, y que les des la fortaleza para enfrentar sus pruebas. Oh Virgen Santísima de Guadalupe, te pedimos que nos concedas la gracia de una fe viva y una devoción sincera hacia ti. Tú que eres nuestra Madre y nuestra guía, ayúdanos a caminar por la senda del amor y a vivir siempre en la presencia de tu Hijo Jesucristo. Finalmente, te pedimos que nos ayudes a ser testigos de tu amor y tu ternura en el mundo. Que nos ayudes a llevar la luz de Cristo a aquellos que están en la oscuridad y a ser un reflejo de tu presencia maternal en nuestras vidas. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos y Patrona de América, te pedimos que nos bendigas y nos protejas siempre, y que nos lleves a la presencia de tu Hijo Jesús en el cielo. Amén. Amén.